El producto punto interno o escalar es una operación entre dos vectores. Por ejemplo, si tenemos dos vectores F y G, el producto punto interno o escalar se denota con este puntico y nos da como resultado un escalar. De allí debe su nombre, es decir, nos da como resultado un número. Si, por ejemplo, tenemos dos vectores en el plano, como el caso de los vectores A y B, con sus respectivas componentes en X e Y, entonces el producto punto entre ellos se calcula de la siguiente manera. Multiplicamos A1 por B1 y a eso le sumamos el producto de A2 con B2. Es decir, se calcula haciendo la suma de los productos de las componentes respectivas. Ahora, si tenemos dos vectores en el espacio, los vectores C y D, con sus respectivas componentes en X, Y y Z, entonces el producto punto entre ellos se calcula así. Multiplicamos C1 por D1, más C2 por D2, más C3 por D3. Nuevamente, vemos que se calcula haciendo la suma de los productos de las componentes respectivas de los vectores. Geométricamente, el producto punto interno o escalar de dos vectores, por ejemplo, P y Q, se calcula de la siguiente manera. P, producto punto punto con Q, es igual a la magnitud norma o módulo de P, por la magnitud norma o módulo de Q, por el coseno de T, donde T es el ángulo de menor giro que forman los dos vectores, en este caso P y Q. De esta expresión podemos despejar coseno de T, ese despeje nos dará lo siguiente, será igual a P, producto punto con Q, dividido todo eso entre la magnitud norma o módulo de P, por la magnitud norma o módulo de Q. Con esta expresión podemos entonces encontrar el ángulo que forman los dos vectores. ¡Gracias!